La firma encuestadora MIR Consultores presentó los resultados de su más reciente encuesta realizada del 27 de junio al 3 de julio, Nicaragua, rumbo a noviembre de 2021. El primer dato que les queremos presentar es el referido a la tenencia de cédula de identidad al momento de realizar el levantamiento. El 91.6% de las personas que entrevistamos dicen contar con cédula de identidad, portar su cédula de identidad. La mayoría de ellos, ochenta y tanto por ciento, ya es cédula del tipo PVC y todavía hay un 15, 16% de personas con la cédula original que era en plasticada. Si vemos la tendencia que está abajo en la línea verde, en este momento estamos en 91.6%, podríamos llegar a ese 95.5% en las próximas semanas. Luego, vimos, exploramos el tema referido a la paz y la estabilidad del país. Los nicaragüenses en su gran mayoría consideran que la paz y la estabilidad del país bajo ninguna circunstancia debe ser puesta en riesgo en este país. 90.6% lo dice cuando se refiere a la paz y 95% cuando se refiere a la estabilidad económica y social. Entrando a la temática propia de las elecciones, para el 91.9% de los entrevistados, estas elecciones de noviembre de 2021 son muy importantes para el país. Por otra parte, el 88% considera que su voto es importante para elegir autoridades. Es la población haciendo uso de ese voto la que ejerce poder designando autoridades. Cuando ya vamos a lo que tiene que ver con la predisposición a votar en las próximas elecciones de noviembre, 73.3% dice que probablemente va a votar o que va a votar. Ahora, esto es algo que estamos preguntando desde hace varias encuestas. Queremos saber qué espera la gente el día después de la elección, el día después de ejercer su voto. El 93.4% nos dice que quienes van a una elección y que juegan el juego de acuerdo a las reglas establecidas en ese proceso electoral, ¿verdad?, posterior a la elección, a lo inmediato, deben de aceptar los resultados. Por supuesto, esto tiene que ver de que hay algún tipo de objeciones, revisiones, etcétera, pero nada que atente contra la paz o la estabilidad del país. La reelección es uno de los temas que ha sido más controversial durante muchos años en este país y en muchos países. El 77.9% nos dice que si el pueblo lo decide, quien ejerce el gobierno puede ser reelecto a un nuevo periodo. La simpatía política partidaria en este momento, el 55.1% nos dejó simpatizar con el FSLN. Luego ya entramos a explorar un poco los temas ya de preferencia. A Nicaragua le iría mejor con un gobierno del FSLN o con un gobierno de la oposición. El 60.7% dice con un gobierno del FSLN, el 15.5% con un gobierno de la oposición. Para que el país avance, el FSLN debe gobernar el país, 60.4% lo afirma. La predisposición de votos con respecto al FSLN, el 36.9% categóricamente responde que va a votar por el FSLN en noviembre de 2021. El 25.9% dice que esa es su alternativa o está entre sus alternativas. Con lo cual, si eso se llevara a cabo así, sería 62.8% lo que podría obtener ese partido. Luego ya lo que es la intención de voto específica. Que responde a esa boletita que vemos ahí en la parte derecha, perdón, izquierda e inferior, ¿verdad? Que se le dice, podría marcar por cuál de los partidos o agrupaciones políticas que aparecen en esta pantalla votaría usted si las decisiones para elegir presidente de la república fueran hoy. Y aparecen las fuerzas políticas que ya han sido inscritas en el Consejo Supremo para participar en el proceso. El 60.2% lo hace por el FSLN. Luego entonces, la solidez del voto que obtenemos hasta este momento sin hacer uso de candidatos o sin mencionar candidaturas solamente para agrupaciones políticas. El FSLN tiene un voto duro de 43.2%. Un voto suave a su favor de 10.8% y hay un 8.8% que tiende a votar por el FSLN. Si eso fuese así, la totalidad de ese voto podría ser 62.8%. A la presentación asistieron analistas que destacaron la contundente participación que expresan las familias nicaragüenses para esta fiesta cívica. La principal conclusión que yo saco es que en Nicaragua, entre los nicaragüenses, prevalece una cultura cívica que privilegia la paz, la estabilidad social y económica. Esa es la principal aspiración de los nicaragüenses. Eso refleja autodeterminación y eso refleja confianza en el proceso. En segundo lugar, la gente considera como condiciones necesarias para el avance, la paz y la estabilidad. Bueno, se nota que los nicaragüenses están cada vez más decididos. Hay una seguridad del votante para ir a votar, por quién van a votar, quién representa sus intereses. La encuesta dice que la mayoría de los nicaragüenses quieren paz, quieren estabilidad y buscan una fuerza política, una opción que les genera esperanza. Esa esperanza la genera el Frente Sandinista. Kenia Doña, Multinoticias.